Si te pudiera mentir Te diría que he aprendido a no extrañarte Y que comencé a olvidarte Si te pudiera decir Que encontré besos más dulces En otra parte Y que comencé a olvidarte Y no te voy a decir que no te quiero Y te arranqué de mi vida Yo no soy mentiroso Y eso sería una mentira Que el día que tú vuelvas No serás bienvenida Yo no soy mentiroso Y eso sería una mentira Y que a veces digo tu nombre Y cuando vuelvo borracho lloro Ay amor Sin ti me siento solo Y que me siento perdido en la casa Me desespero y ya no me controlo Ay amor Te lo llevaste todo Mira baby no No te voy a decir Que estoy mejorado Y que he vuelto a reír Que ya no te pienso Y por fin he logrado olvidarme de ti No, no, no Que te voy a decir Que te voy a decir Si sabes que a ti no te puedo mentir Tú conoces lo peor y lo mejor de mí Y sabes que yo no puedo vivir sin ti Y te pido que vuelvas Porque se me rompe el corazón Voy llorando te he escrito esta canción Porque de mis problemas tú eres la solución Y te pido que entiendas Que tú de mi vida tienes el control Y que me estoy perdiendo en el alcohol Perdóname si cometí un error Y no te voy a decir Que no te quiero Y te arranqué de mi vida Yo no soy mentiroso Y eso sería una mentira Que el día que tú vuelvas No serás bienvenida Yo no soy mentiroso Y eso sería una mentira Pa' que engañarme a mí mismo Si he caído en una mismo Mi corazón se muere Porque no está Pa' que voy a hablar del futuro Si no supero el pasado No estás a mi lado Y muero de soledad Y no te voy a decir Que no te quiero Y te arranqué de mi vida Yo no soy mentiroso Y eso sería una mentira Que el día que tú vuelvas No serás bienvenida Yo no soy mentiroso Y eso sería una mentira Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah